Bien, jóvenes. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como siempre, espero que todos se encuentren bien. Por sus casas también todo esté tranquilo. Como pueden notar en la pantalla, el tema que vamos a tratar hoy corresponde al tema número 30. Y viene a ser el estudio de los ácidos y las bases. Entonces, dentro de la química joven en general, este capítulo tiene una importancia un tanto mayor que el resto, porque en este punto vamos a simplificar el estudio de todos los compuestos químicos en solamente dos grupos. El grupo de los ácidos y el grupo de las bases. Esto se va a hacer con la finalidad de conocer el comportamiento químico y la naturaleza de las sustancias de manera más sencilla. Así como los elementos químicos se clasifican solamente en dos grupos, metales y no metales, para comprender sus propiedades, las sustancias químicas compuestas principalmente, también se van a clasificar en dos grupos. El grupo de los ácidos y el grupo de las bases, que al igual que los metales y no metales, tienen naturaleza opuesta. Nosotros hemos visto en el capítulo de formulación y nomenclatura una serie de compuestos químicos con nombres, fórmulas y características particulares, si ustedes lo recuerdan. Hablamos de los hidruros, de los óxidos, de los hidróxidos, de los ácidos, de las sales. Y habrán notado que cada grupo abarca un número grande de compuestos y tiene también ciertas particularidades. Eso hace a veces jóvenes que el estudiante de química crea que el curso es difícil, porque hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que repasar. Cada compuesto particular tiene sus propias propiedades, fórmulas y nombres, como hemos mencionado. Entonces, conocer seis, siete, ocho grupos de compuestos nos causa cierta complicación. Por eso la idea, jóvenes, de separar a los compuestos en solamente dos tipos, ¿no? Que se hace en este capítulo. Y esos tipos de compuestos vienen a ser los ácidos y las bases. Dentro de los ácidos están los ácidos que ya hemos visto, pero también hay compuestos que no son o no tienen el nombre ácido, pero tienen el comportamiento característico de los ácidos, como el caso del azúcar, ¿no? El azúcar y los azúcares en general, como la sacarosa, son ácidos. Y como tal, tienen propiedades corrosivas. Por eso, cuando se come mucha azúcar, nuestros dientes se deterioran, ¿no? Porque el ácido corroe, el esmalte dentario y los agujeros que generan pueden, pues, hacer o provocar el ingreso de ciertos microorganismos que no pueden producir las caries, ¿no? Por eso los odontólogos recomiendan no comer, pues, mucho dulce, ¿no? A pesar que los azúcares no son, pues, los ácidos corrientes que nosotros conocemos, pero sí son ácidos desde el punto de vista de su naturaleza, porque van a cumplir una serie de propiedades. Lo mismo pasa con los alcoholes, ¿no? Los alcoholes son compuestos orgánicos, pero que también se clasifican dentro de los ácidos, porque tienen también carácter corrosivo, por eso se emplean como desinfectantes, ¿no? Y los alcoholes que se pueden probar, como aquellos, ¿no? Que se consumen en las bebidas alcohólicas, tienen el sabor característico de los ácidos, ¿no? Sabor agrio, ardiente, quemante, quema, irrita cuando se prueba. Por eso la mayoría de bebidas que contienen alcohol se les llama también aguas ardientes, ¿no? Por la característica ácida, pues, de los alcoholes. Dentro de las bases, de repente no hay muchas sustancias conocidas, porque la palabra base no es de uso común, más bien a las bases vamos a ver que como tienen comportamiento a los ácidos opuesto, comportamiento opuesto, se les conoce más con el nombre de antiácidos. En vez de llamarlo bases, le llaman antiácidos, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como la cafeína, que es un antiácido natural, ¿no? La sal de andrius, ¿no? La leche de magnesia, albinutol, ¿no? Y otras sustancias también de esa naturaleza. Aquí, entonces, la idea central de este capítulo es, como habíamos mencionado al principio, reducir la complejidad de, y la diferenciación, ¿no? De todos los compuestos orgánicos en solamente dos grupos. Y los términos ácido y base, entonces, vamos a emplearlo nosotros para definir la naturaleza química de todas las sustancias. A un grupo vamos a llamarle ácidos, a otro bases. Recuerde que dentro de, a los que vamos a llamar ácidos están los ácidos corrientes, que nosotros ya conocemos, pero va a haber otras, pues, sustancias más. Con el objetivo, se hace esto, jóvenes, de solamente, pues, diferenciar dos tipos de sustancias y así su estudio y la predicción de sus propiedades nos puede hacer más simple, ¿no? Más sencillo de determinar. Lo que hay que saber también es que el comportamiento de los ácidos y las bases son opuestos, por lo que siempre que hace en contacto un ácido con una base, se neutraliza, ¿no? Se neutraliza. El comportamiento se anula y se forma lo que se llama una especie neutra, ¿no? A las bases le denomina comúnmente antiácido, como hemos mencionado. Cuando uno está mal del estómago o come algo, jóvenes, que le provoca malestar, normalmente el estómago produce más ácido, lo normal, y nos causa la llamada acidez o quemazón estomacal. ¿Cómo se calma eso? Con una base, pues. Con una base que es un antiácido porque esa base lo neutraliza, ¿no? Lo neutraliza. Entonces, el olor, jóvenes, a la carne y pescado tiene origen en las bases. Ese olor no se quita. Si nada más los que cortan pescado o producen alimentos a partir del pescado, como los ceviches, siempre sus manos mantienen ese olor, pues, a pescado, ¿no? De las aminas que son compuestos básicos. La forma más sencilla de eliminar ese olor es con el limón, el zumo del limón. Porque como el limón es ácido y el olor del pescado es básico, se anula. Usted puede lavarse con agua, con detergente, y ese olor no se va a ir. Pero, a ver, échense el zumo del limón y van a ver que se anula. Bueno, inclusive, jóvenes, muchos de los fluidos corporales de nosotros, ¿no? La sangre, las lágrimas, el sudor son básicos y tienen olores característicos, ¿no? Que a veces son desagradables. Por eso hay muchas personas que para eliminar ese olor se frotan con limón, ¿no? Para anular, pues, ese olor característico. Ese olor, obviamente, pues, no es malo, ¿no? Ese olor natural de nuestros componentes, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero se eliminan, pues, por arrastre, cuando nos lavamos, o utilizando las sustancias antiolores, ¿no? Como son, pues, estas cremitas, ¿no? Que se echan en las axilas o en otras partes del cuerpo para eliminar, pues, esos olores. Y ahí se ve también la aplicación de la naturaleza opuesta de los ácidos y las bases. Ácidos y bases comunes. Y los materiales que los contienen. Eh, joder, la mayoría de sustancias ácidas y básicas comunes están a nuestro alrededor. Lo usamos cotidianamente y muchos de ellos, inclusive, los consumimos sin saber lo que son, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los ácidos y bases que son comunes y de los materiales donde se pueden encontrar. Ojo que no todo ácido y no toda base se puede consumir. Eso es obvio. Hay ácidos que son tan corrosivos que si ponemos el dedo sobre él, nuestro dedo desaparece, ¿no? Se disuelve en él como el ácido sulfúrico, ¿no? O bases, pues, muy potentes como los hidróxidos de sodio y potasio que cuando se ponen en contacto se nos pela la piel porque son muy corrosivos. Hay algunos que sí se pueden consumir, obviamente, y forman parte de los alimentos. Otros se pueden utilizar para limpieza y así. Muchos de los productos químicos, entonces, jóvenes y domésticos, se encuentran conformados por ácidos y bases. Hay que conocerlos para saber su uso, ¿no? Incluso algunos de ellos forman parte de nuestros alimentos. Aquí algunos ejemplos. Son ácidos los ácidos industriales que todos conocemos, como el ácido sulfúrico, ácido nítrico, el ácido clorhídrico. Pero también son ácidos aquellos compuestos comunes, como los azúcares, los alcoholes y los cítricos, ¿no? Que contienen sustancias ácidas, como el ácido cítrico. O la vitamina C, que es el ácido ascórbico, ¿no? Son sustancias, pues, ácidas. Las sustancias básicas no son tan comunes, pero también, pues, tienen mucha utilidad en la industria. Como son los hidróxidos industriales, llamados las sodas y potasas, ¿no? Sodas cáusticas, potasas cáusticas. Los jabones, que también son básicos. Las lejías son básicos. Y muchas infusiones de plantas, ¿no? Como las infusiones de café, té y coca, son sustancias básicas. Estos jóvenes, que cuando hacen contacto con los otros, pueden anularse, pues, entre sí. Y hay muchos más, ¿no? No son los únicos. Pero, aparte de saber reconocerlos, hay que saber también identificarlos por sus propiedades, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Propiedades generales y organolépticas de los ácidos y bases. ¿Cómo podemos reconocer si una muestra tal contiene un ácido o una base? Si lo podemos analizar en cuanto a sus propiedades y en cuanto a nuestro sentido. Porque cuando hablamos de propiedades organolépticas, estamos hablando de aquellas propiedades que se pueden determinar con el olor, con el sabor, para los que se pueden probar, con el tacto, ¿no? Para los que se pueden tocar. Pero, ojo, ya hemos mencionado que no todo ácido y base se puede, pues, manipular de esa forma. Pero, muchas de las sustancias ácidas y básicas se pueden reconocer, entonces, con nuestros sentidos. Aunque no todos pueden ser analizados de esta forma porque algunos son corrosivos y tóxicos. Propiedades generales. En este cuadrito, jóvenes, indicamos las más importantes, ¿no? Los ácidos que se pueden consumir tienen un sabor que se llama agrio característico, como el zumo de los limones, ¿no? Ustedes prueban el limón y notan, pues, ese sabor agrio. El ají también tiene sabor agrio y quemante, ¿no? Quemante. Los alcoholes, lo mismo, ¿no? Mientras que las bases que se pueden probar tienen sabor amargo. Amargo no es lo mismo que agrio, ¿ah? Por si acaso. Uno se puede dar cuenta por la mueca que pone, o por las caras que pone cuando consumen, ¿no? Ustedes consumen el zumo de limón y ponen una cara, ¿no? Característica. Pero si consumen sustancias básicas como la emisión de té, alguna vez habrán consumido té sin azúcar, o café sin azúcar, o la chicha morada sin azúcar, van a notar que es un sabor distinto, ¿no? Amargo, no es lo mismo que agrio. Los ácidos que se pueden oler tienen aromas a frutas, ¿no? La mayoría de frutas, flores, están formados por aceites naturales que forman, pues, parte de los ácidos orgánicos. Tienen un olor, pues, agradable, ¿no? En la mayoría de los casos, no todos, ¿no? En cambio, las bases jóvenes tienen olor desagradable. Cáustico le llaman ese olor. Similar a la lejía. Lo encontramos en muchos productos. O sea, en la carne malograda, ese olor es de las bases. Aminas, que provienen de las proteínas, que son sustancias básicas. La sangre también es básico. Si una vez lo han olido, tiene un olor también parecido, ¿no? A la lejía. No tan fuerte como la lejía, obviamente. Pero sí es olor, pues, cáustico, característico. Lo mío que es el sudor. O los componentes, por ejemplo, del ajo, ¿no? El ajo tiene ese olor, pues, característico cáustico. Al tacto, los que se pueden tocar, los ácidos tienen aspecto de aceite, aceitoso. Viscoso, se llama, ¿no? Viscoso. En cambio, las bases son, pues, rebalosos, como el jabón. Viscoso no es lo mío que rebaloso. Viscoso es que no se pueden mover así nada más. El rebaloso, pues, es fluido, muy fácil, se desliza, ¿no? Como el caso del jabón, que es una base. Los ácidos reaccionan con los metales, liberando gas hidrógeno. Si ustedes tienen un metal y le echan un ácido, van a ver que ese metal se limpia y va a aparecer una especie de burbujitas que es el gas hidrógeno. Claro que no todos los metales reaccionan, pues, con los ácidos, ¿no? Normalmente los metales activos, señor. Los metales inactivos o nobles, como el oro, el platino, el paladio, no reaccionan, pues, con los ácidos. Son metales especiales, pero la mayoría sí lo hace. Y también los ácidos reaccionan con los carbonatos, que son sales que forman muchos minerales, descomponiéndolo y liberando gas dióxido de carbón. Eso explica, por ejemplo, que en la actualidad, debido a este problema de contaminación por lluvia ácida, estos ácidos que caen con la lluvia, corroen todas las construcciones humanas, jóvenes que tienen metales, que tienen, pues, cemento, ¿no? Lo del cemento tiene, pues, carbonatos y los disuelven, ¿no? Por eso esta lluvia se daña las construcciones, las estatuas, los monumentos que contienen carbonato. Mientras que las sustancias básicas reaccionan normalmente con compuestos orgánicos, como las proteínas y las naturalizan. La mayoría de bases jóvenes son enzimas, ¿no? Sustancias enzimáticas dentro de nuestro cuerpo y de otros organismos vivos que desnaturalizan, descomponen, ¿no? A las sustancias. Los ácidos y las bases, de forma simultánea, jóvenes, cambian de color a muchos pigmentos. A muchos pigmentos. Por ejemplo, el agua oxigenada, ¿no? Que es de naturaleza ácida. Puede, jóvenes, poner rubio el cabello, pues, negro de las personas, ¿no? Cambia de color. O la lejía, que es una sustancia básica, también se utiliza para quitar manchas, ¿no? De colorante. Los ácidos y las bases tienen esa propiedad de cambiar colores de los materiales. Pero lo hacen a menudo de manera opuesta. Y muchas veces, ese cambio de color se utiliza como referencia para reconocer un ácido y una base. Como vamos a ver. Los ácidos y las bases se neutralizan. Cuando hacen contacto, se anulan entre sí. Es por eso que a las bases, que no son tan comunes, hemos mencionado que se les llama antiácidos porque los neutralizan. Y estas son las propiedades generales, ¿no? Bien, si yo tengo una muestra, jóvenes, que no puedo probar y quisiera saber si es ácido y base, puedo utilizar esta propiedad común que se llama cambio de color. Porque los ácidos y bases toman un color característico dependiendo de los materiales que hacen contacto con ellos. En química hay ciertos materiales llamados indicadores ácido-base que toman colores dependiendo jóvenes si hacen contacto con los ácidos y bases, colores característicos, y en química se utilizan para reconocerlos. Hay dos indicadores ácido-base muy comunes. Uno de ellos se llama la fenolthaleína y el otro se llama el tornasol. La fenolthaleína es un líquido incoloro que se vende con goteros en las boticas. Y el papel de tornasol o el tornasol se vende en tiritas de papel de color naranja normalmente. Y cuando estas muestras se agregan a otras que son de ácidos y bases, toman colores o cambian de color de forma característica. Se cumple, jóvenes, que la fenolthaleína, que es incoloro, cuando se le echa unas gotitas en un ácido, permanece incoloro. Pero, cuando se agrega a muestras que tienen bases, se ponen de este color rojo-grosella o rojo-fucsia, que llaman. El medio básico. Se pone rojo-grosella o rojo-fucsia o pink, como le llaman en inglés. Mientras que el papel de tornasol, que es una tirita de papel naranja, se pone rojo en medio ácido y se pone azul en medio básico. Hay que recordar, jóvenes, estos colores, porque estos indicadores son bastante utilizados en la química, y les podrían preguntar en las evaluaciones. La fenolthaleína permanece incoloro, en medio ácido, y en medio básico se pone rojo-grosella. El papel de tornasol, en medio ácido se pone rojo, y en medio básico se pone azul. Claro que el cambio de color tiene que ver con una propiedad más importante de los servicios y bases, que lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama el pH. Pero esos colores son los más comunes. En realidad, la fenolthaleína y el papel de tornasol también pueden tomar otros colores. Pero los colores fundamentales son incoloro, medio ácido, y rojo-grosella, en medio básico para la fenolthaleína, y rojo y azul, en medio ácido y básico para el papel de tornasol. Aquí algunas imágenes, miren. Esta es la fenolthaleína. Aquí se han colocado, jóvenes, de celeste, ¿no? Porque normalmente los líquidos se ponen de celeste, ¿no? Así se dibuja el mar de forma de celeste, ¿no? Pero ese celeste es incoloro en realidad, ¿no? En inglés le llaman, pues, colorless. ¿No? O incoloro. Cuando la muestra es ácida y se agrega, jóvenes, la fenolthaleína, la muestra permanece incoloro. Pero si la muestra es básica y se agrega la fenolthaleína, se pone así, pink, rojo-grosella le llaman, o rojo-fucsia. Entonces, si yo tengo una muestra, por ejemplo, de pasta dental, cuyo pH vale 9,9, y le agrego, esa pasta dental lo disuelve en agua, y luego le agrego unas gotitas de fenolthaleína, se pone así, se pone así. Pero si yo tengo el zumo del limón, ¿no? Y lo disuelve en agua y le agrego gotitas de fenolthaleína, permanece incoloro. Solamente cambia de color la fenolthaleína en medio básico. En medio ácido permanece incoloro. Aunque también puede tener otros colores, ya dependiendo, pues, los pH, ¿no? Pero estos son los colores más comunes. Incoloro y rojo-grosella o rojo-fucsia para el medio básico. El papelito de tornasol es una tira de papel joven que se vende en las goticas con una escala de colores, y los colores más comunes son el rojo para medio ácido y azul para medio básico. Es así, fíjense. Este papelito que ven acá, tiras de papel, es el tornasol. Se sumerge en diferentes muestras, ¿no? Y las muestras toman colores dependiendo del pH, o sea, el más característico es el rojo, cuando tenemos una muestra ácida neta, y azul cuando es una muestra básica. Pero también puede tomar otros colores de acuerdo a la intensidad del pH, ¿no? Pero los más comunes son rojo, medio ácido, azul, medio básico. Ahora, la fenotaleína y el papel de tornasol no son los únicos indicadores de color para identificar ácidos y bases, hay muchos más, ¿no? Aquí he puesto una lista más de indicadores que tienen nombres pomposos, ¿no? O sea, nombres un tanto exagerados, pero se usan mucho en química, ¿no? El rojo congo, el azul de bromofenol, el naranja de metilo, verde de bromocresol, rojo de metilo, y así, ¿no, hombres? Y toman colores distintos dependiendo del medio, ¿no? Por ejemplo, el rojo congo, cuando la muestra es ácida, se pone celeste o azul, y cuando la muestra es básica, se pone rojo. Pero para este rango de pH, no funciona para todos los pH. Acá está la fenotaleína, miren. Es sin coloro, en medio ácido, y rojo fucsia o rojo grosella, en medio básico, pero para este rango de pH. No para todos los valores cambia de color, ¿no? Y así. Otros se ponen amarillo, otros se ponen violeta, otros se ponen, pues, azul. Depende, joven, es el indicador que estén utilizando. Pero los más conocidos son la fenotaleína que hemos mencionado y el papel de tornasol. En eso sí quisiéramos reconocer la muestra sin probarla, sin tocarla, sin olerla, ¿no? Pero aún así, jóvenes, como los colores pueden variar dependiendo de la muestra, estas medidas no son 100% precisas, ¿no? O sea, no puedo asegurar al 100% si el material, pues, es ácido básico, porque a veces ni siquiera cambia de color, ¿no? Porque los colores cambian de acuerdo a los intervalos de esta propiedad llamados pH. Por eso, para hacer ya medidas precisas y identificar de forma inequívoca si una muestra es ácida o básica, tenemos que utilizar algo más, pues, preciso, algo más complejo, ¿no? Y es ahí donde hablamos de las teorías ácido-básico. Teorías ácido-básico. Entonces, decimos, jóvenes, que para identificar de forma precisa a los ácidos y bases, se van a emplear las denominadas teorías ácidos y bases, en las cuales se van a desarrollar análisis cualitativos, para saber, ¿no?, si es ácido y básico, y análisis cuantitativo, para saber, pues, si ese es un ácido fuerte, un ácido débil, y medir otras cosas, ¿no?, en cantidades. Y esto se hace por medio de reacciones químicas, ¿no? Aquí ya se hace análisis de laboratorio. Por eso, la identificación con estas teorías es ya de forma precisa. Aquí no hay ambigüedades, ¿no? Esto puede ser ácido o puede ser básico. No, de frente, es ácido o es básico. Nada más. Medidas precisas. Y nosotros, a nivel preuniversitario, vamos a ver dos teorías ácidos y bases aplicados a un grupo particular de compuestos. Pero las más conocidas son tres. Yo acá en clase voy a incluir las tres, ¿no? Por si acaso, les podría venir en el examen de admisión. A veces en el examen de admisión incluyen la tercera teoría que vamos a mencionar, pero, por si acaso, lo vamos a desarrollar. La primera teoría que vamos a ver para identificar a los ácidos y bases es la teoría de Arrhenius. Es la teoría más antigua. La que tiene mayor cantidad de limitaciones, ¿no? Por ser antigua, ¿no? En el tiempo que se desarrolló esa teoría, no había muchas sustancias conocidas. Por lo tanto, el grupo de ácidos y bases que se puede analizar con esta teoría es limitado, no es mucho. Y segundo, fue uno de los instrumentos, ¿no? Para identificar a los ácidos y bases en ese tiempo no eran tan sofisticados como son ahora, ¿no? Ahora se pueden detectar, pues, muchas cosas por medios electrónicos, ¿no? En el tiempo de Arrhenius no era así. Por eso esta teoría, pues, es corta en aplicación y en número de sustancias que se pueden analizar. La teoría de Arrhenius fue desarrollada por el químico escocés Svante Arrhenius. Es la teoría más antigua que se conoce, por lo que presenta muchas limitaciones. El principal de ellos es que el análisis de los ácidos y bases solamente se desarrolla en solución acuosa, o sea, disueltos en agua. Arrhenius tomó una sustancia muestra X y lo disolvió en el agua y analizó los productos que se generaban. Y de acuerdo a los productos dijo, este es un ácido y esta es una base. Pero utilizando únicamente agua para hacer el análisis. ¿Por qué? Si utilizaba otros solventes, había otros productos que no eran los mismos al agua, entonces había una serie pues de contradicciones en el análisis, por eso escogió un solo solvente para hacer todos los análisis y este fue el agua. Además, la teoría de Arrhenius se desarrolló para ácidos y bases fuertes, o sea, ácidos y bases que cuando se desolvían en el agua generaba una cantidad de productos tan grande que era fácil de identificarlos. Hoy en día se conocen muchos ácidos y bases que son débiles, que sus productos son en cantidades tan pequeñitas que se requiere aparatos muy avanzados para poder detectarlos. En el tiempo de Arrhenius no se podía hacer eso, entonces solamente se podía detectar los productos de los ácidos y bases fuertes, por eso esta teoría estaba limitada al estudio de pocas sustancias, no a muchas. Las definiciones de ácidos y bases según la teoría de Arrhenius son las siguientes, estas definiciones hay que recordar. Los ácidos, según la teoría de Arrhenius, son todas aquellas sustancias químicas que al disolverse en el agua liberan iones hidrógeno, este hidrógeno de carga más 1. Entonces la reacción de reconocimiento tiene esta forma. Voy a tener una sustancia A, lo voy a disolver en agua, por eso aquí hay terminación acuoso, me va a generar una serie de productos y entre ellos debe aparecer el ion hidrógeno. Entonces, si Arrhenius tomaba pues una sustancia X y lo disolvía en agua y encontraba que aparecían iones hidrógenos, decía, esa sustancia es un ácido. Sin ambigüedades, es un ácido, ¿no? Mientras que las bases, en esta teoría, son sustancias químicas que al disolverse en agua liberan iones hidrógenos, se llama iones OH. Igual, ¿no? Arrhenius tomaba una muestra de una sustancia X, lo disolvía en agua y analizaba los productos. Si entre los productos había iones OH, decía, ya, esta sustancia es una base. O bien, la sustancia liberaba iones hidrógeno o bien liberaba iones OH, no podía liberar obviamente los dos, ¿no? O sea, podía identificar a un ácido o una base mediante la presencia de estos iones. Y aquí vienen justamente las limitaciones. Primero, por el agua, ¿no? Cuando se utiliza agua, se generan estos iones. En cambio, cuando se utiliza otro solvente, desaparecen otros iones y Arrhenius no podía estar identificando pues diferentes tipos de iones, ¿no? Por eso solamente se limitó al agua para tener los iones exactos para hacer el análisis. Segundo, para detectar estos iones, el ácido y la base debían producir una cantidad tan grande de estos iones que fácilmente se podía identificar con ciertos instrumentos o con los indicadores que hemos mencionado, cambios de color, ¿no? Y no eran muchos los ácidos que tenían esta propiedad de liberar gran cantidad de iones de hidrógeno o iones OH. Por eso, la teoría de Arrhenius la teoría de Arrhenius está limitado a un grupo reducido de ácidos y bases. Estos iones jóvenes indicados, iones de hidrógeno y iones OH, se pueden identificar con los indicadores que hemos mencionado, ¿no? Con la fenoctalina y con el papel de tornasol u otros indicadores. Arrhenius lo hizo así. O también empleando sistemas de detección de corriente eléctrica, porque si hay iones en una solución, esta solución conduce la electricidad y podemos utilizar aparatos eléctricos para detectarlos, entre ellos los voltímetros, ¿no? Que registran voltaje. Pues las soluciones de los ácidos y bases son conductoras de la electricidad, son electrolitos. Pero para que haya una convicción apreciable, el ácido y la base debía generar muchos iones de hidrógeno, cantidades grandes de iones de hidrógeno y iones OH. Es por eso que en esta teoría solamente se estudia a los ácidos y bases fuertes, que son ácidos que se descomponen al 100% o se disocian al 100%, porque estas reacciones son reacciones de descomposición o disociación, se disocian completamente. ¿Y quiénes son los ácidos y bases que fueron estudiados por Arrenews? Un grupo limitado, que aquí lo vamos a indicar. Estas son las sustancias. Son seis ácidos fuertes estudiados por Arrenews, que son los más importantes. Hay algunos ácidos adicionales que no son tan fuertes que ellos, pero que también se pueden detectar mediante la teoría de Arrenews o el análisis de Arrenews, pero estos son los más importantes, seis. Y siete bases fuertes. O sea, en total, trece sustancias, ¿no? Que son los más fuertes. El resto, que no está en esta lista, son ácidos y bases débiles, que ya no pudieron ser detectados de forma precisa con los instrumentos de laboratorio de Arrenews. Hoy en día sí se pueden detectar, Pero en el tiempo de Arrenews, no. Recuerden estos dos ácidos, ¿ah? Estos son ácidos oxigenados o ácidos oxácidos. Los fuertes son el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, HNO3, y el ácido perclórico, H-cloroxigeno 4. Y estos tres son ácidos hidrácidos. Hidrácido. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, y ácido yodhídrico. Seis ácidos fuertes. La base es un hidróxido, porque ellos deberían liberar OH, ¿no? Los ácidos liberan estos hidrógenos en forma de YON, y las bases liberan los OH en forma de YON. Las bases fuertes son los hidróxidos de los alcalinos, como el hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubí, y los hidróxidos de los alcalinos térreos, como el hidróxido de magnesio, el hidróxido de calcio, y el hidróxido de barco. Todos estos ácidos jóvenes, cuando se disolvían en agua, liberaban YON de hidrógeno, pues son las reacciones donde participan ellos con el agua son así. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todos liberan YON de hidrógeno en el agua, mientras que las bases liberan YON de OH. Todos, ¿ah? OH. Siempre el producto principal va a ser los iones OH. Es así. Entonces, siempre que vean una reacción química donde hay liberación de OH, van a decir que son sustancias básicas según la teoría de Arreynus. Si se liberan YON de hidrógeno, son sustancias ácidas según la teoría de Arreynus. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si yo mezclo este ácido con este hidróxido? Se va a cumplir, jóvenes, que estos dos iones se van a anular y se va a producir agua. Esa reacción ácido-base se llama de neutralización porque los ácidos son opuestos, pues, a las bases, ¿no? Se neutralizan. Toda reacción entre un ácido y una base genera neutralización porque estos iones característicos se anulan. Se anulan. Hay que tener en cuenta ello, ¿no? La única manera de anular los iones hidrógeno del ácido es agregar iones OH de una base, ¿no? Anulo su comportamiento. Anulo, pues, el sabor, anulo el olor y anulo, pues, la textura, ¿no? Claro, para los que se pueden, pues, consumir, oler o tocar, ¿no? No todos se pueden, como hemos mencionado. Bien, de los seis ácidos de Arreynus, solamente uno de ellos libera dos hidrógenos, ¿sabes? Que es el ácido subcúrico. El resto tiene un solo hidrógeno liberable. Los ácidos que tienen un solo hidrógeno liberable le llaman monopróticos porque este hidrógeno en realidad es un protón, monoprótico. Este es un ácido diprótico, ¿sabes? Pero todos liberan iones hidrógeno, así como la base liberan iones OH. Entonces, la teoría de Arreynus sirve solo para estudiar a los ácidos y bases fuertes que son un grupo limitado de compuesto. Pero siempre que se tenga un ácido y una base fuerte se aplica directamente a la teoría de Arreynus, ¿no? Y estos ácidos son bastante comunes y la base también. Por eso, hasta la actualidad sigue utilizándose la teoría de Arreynus para definir el comportamiento de estas sustancias porque estos ácidos y bases son los más empleados en la industria. Ahora, de las especies indicadas en el cuadro anterior que son fuertes, ya se ha hecho un análisis más sofisticado en la actualidad y se ha encontrado jóvenes que el ácido más fuerte de todos los ácidos es el ácido perclórico, H-cloroxigeno-4, mientras que la base más fuerte es el hidróxido del litio. El litio es una sustancia alcalina un metal alcalino muy empleado para fabricar hidróxidos lo que a la vez se utiliza jóvenes como electrolito en las pilas y en las baterías, ¿no? Por eso los materiales pilas y baterías hechos de litio tienen pues una duración un rendimiento muy alto el litio es un metal muy importante para los objetos electrónicos de alta gama, ¿no? Hoy en día los que dominen la producción de litio tienen una economía muy fuerte. Acá en el Perú se ha detectado pobres grandes reservas de litio en Puno y se espera pues que cuando podamos extraerlo y procesarlo tengamos muchos beneficios, ¿no? A la lista de ácidos fuertes de Arrhenius se puede agregar otros, ¿ah? Como el ácido acético, el ácido del vinagre o los ácidos orgánicos que tienen la misma característica, pero no son muy comunes, ¿ah? Son ácidos también de Arrhenius pero los más fuertes son los seis que hemos mencionado. Profesor, ¿qué? Y los ácidos y bases que no están en esa lista, ¿dónde se estudian, ¿no? ¿Quiénes lo estudian? ¿O cómo se analizan, ¿no? Para ellos, jóvenes, hay otra teoría que es la segunda que vamos a ver que es la teoría ácido base de Bronsten y Lowry. Esta teoría se llama así, Bronsten y Lowry, porque fue desarrollado por dos químicos. Fue desarrollado por el químico danés Thomas Bronsten y por el químico inglés Johannes Lowry, por eso le llaman teoría de Bronsten y Lowry. Esta es la teoría más utilizada, jóvenes, y la que abarca mayor número de ácidos y bases. O sea, las que no fueron estudiadas por Arrhenius se estudian acá. ¿Por qué? Porque son ácidos y bases que son débil. ¿Qué significa débil, jóvenes? Que la cantidad de iones que generan cuando se disocian es pequeñita comparado con la cantidad de iones que generan los ácidos y bases fuertes que prácticamente se descomponen al 100%. Aquí no. Aquí se descomponen una pequeña cantidad y los iones generados son poquitos y no puede ser detectados así nada más. Se requiere pues un análisis más sofisticado. Por eso Arrhenius no lo pudo estudiar porque en el tiempo de Arrhenius todavía no había la tecnología que tenemos hoy. Son ácidos y bases débiles los que se estudian la teoría de Brosting-Loward. Esto tiene sus ventajas por el número de compuestos que se va a estudiar ahora y también jóvenes porque el comportamiento del ácido y base ya no se va a limitar al agua. En la teoría de Arrhenius solamente se utilizaba agua como disolvente para hacer el análisis aquí no. Aquí pues se puede utilizar agua se puede utilizar cualquier otro disolvente polar alcoholes éteres cetonas para disolver y los resultados siempre dan lo mismo. Además jóvenes estos ácidos y bases débiles como no se descomponen completamente lo hacen solamente de una pequeña partecita generan equilibrios químicos denominados reacciones de protólisis le llaman recuerden ese nombrecito en las reacciones de Brosten y Lowry donde se analizan ácidos y bases esas reacciones se llaman de protólisis en esta teoría los ácidos y bases se definen de esta manera ¿Qué es un ácido? ¿O qué son los ácidos según la teoría de Brosten y Lowry? Los ácidos jóvenes son aquellas sustancias químicas neutras o ionizadas que al entrar en contacto con las bases liberan ceden donan o pierden un protón los ácidos son sustancias que pierden protones que ceden protones que donan protones o liberan protones al protón se va a representar con el ion hidrógeno es el mismo ion hidrógeno de la teoría de Arrhenius solo que aquí se le va a llamar protón toda sustancia entonces que cuando hace contacto con otra libera un hidrógeno en forma de ion un protón se dice que es un ácido en esta teoría mientras que las bases son sustancias químicas neutras o ionizadas que al entrar en contacto con los ácidos aceptan reciben o ganan el protón que fue perdido el protón o el ion hidrógeno que fue perdido toda base entonces es aquella sustancia que tiene la capacidad de recibir un ion hidrógeno en una región química recibir el protón noten que a diferencia pues de la teoría anterior aquí hay un solo ion que es el hidrógeno en la teoría de Arrhenius había dos iones ion hidrógeno y ion OH para los ácidos y bases aquí hay un solo ion que es el ion hidrógeno aquí se puso una transferencia de protones porque el ácido va a ceder el protón y la base va a ganar ese protón el ion hidrógeno el ion hidrógeno se va a mover de una sustancia a otra el que lo va a ceder es el ácido y el que lo va a ganar es la base es por eso jóvenes que la única forma de identificar un ácido y una base según esta teoría es haciéndolo reaccionar es decir Broughton y Lowry tomaron una sustancia X y una sustancia Y y lo pusieron en contacto y vieron cómo se movió el hidrógeno observaron que uno cedía el hidrógeno y el otro ganaba y al que cedía le llamaron ácido y al que ganaba le llamaron la base ese hidrógeno en forma de ion le dieron un nombre particular le llamaron protón pero es el ion hidrógeno común por si acaso bien esto quiere decir jóvenes que para identificar a los ácidos y bases en esta teoría se les debe hacer reaccionar claro que al principio uno no va a saber pues quién es el ácido quién es la base solamente se va a tener dos sustancias se le va a hacer reaccionar y se va a analizar cómo se mueve el átomo de hidrógeno en forma de ion lo va a perder ese ácido el que lo gana pues en la base ahora por convención en esta teoría a los ácidos se representan de esta forma HA y a las bases se representan con B cosas jóvenes que cuando hacen contacto este hidrógeno de acá pasa a esta sustancia de acá porque el ácido cede este hidrógeno y la base lo va a aceptar por eso cuando les den una reacción química en la teoría de Prosten-Lowry ustedes van a reconocer al ácido y la base por ese movimiento del protón del ion hidrógeno esa reacción se llama protón y esto se ve así jóvenes en ecuación química acá están las dos sustancias este es el ácido y esta es la base se debe cumplir de acuerdo con la teoría que el hidrógeno se debe mover en esta dirección este hidrógeno va a pasar ahí en forma de ion este es el protón cosa que en los productos vamos a ver pues ese movimiento noten que partimos de él pero su producto ya no tiene el hidrógeno por lo tanto lo ha cedido esta sustancia va a recibir el hidrógeno y se va a convertir en él esa es la manera de identificarlo la sustancia que cede el hidrógeno el protón es el ácido y la sustancia pues que recibe el protón es la base pero como estas reacciones van a darse en doble sentido porque acá hay equilibrio químico se puede analizar también la naturaleza de esta sustancia viendo la reacción inversa en la reacción inversa van a notar que este hidrógeno va a moverse a esta posición como tiene el hidrógeno él ahora lo va a ceder y se va a mover acá significa jóvenes que en los productos él va a ser ácido y él va a ser la base o sea en la reacción de próstata y lorio vamos a tener cuatro sustancias un ácido inicial una base inicial que se puede identificar por la definición y dos productos que también van a tener pues comportamiento ácido básico pero van a ser opuestos en comportamiento quiere decir que si este es el ácido inicial su producto que contiene el A será pues una base mientras que si es de la base inicial su producto que contiene B va a ser un ácido estos productos que tienen propiedades opuestas a los iniciales se llaman conjugados o complementarios para los ejercicios a ustedes le van a pedir identificar a estas cuatro sustancias como lo van a hacer basta jóvenes que ustedes identifiquen a los dos primeros por este movimiento del protón y los dos segundos van a ser opuestos si este es un ácido este va a ser una base si este es una base este va a ser un ácido así lo van a identificar por ejemplo tenemos esta reacción a ver cómo saber cuál de estas sustancias es ácido básica yo debo ver jóvenes el movimiento del hidrógeno del protón analizo a cada sustancia en función a sus productos él por ejemplo tiene un hidrógeno y su producto ese no tiene hidrógeno significa que lo ha perdido lo ha cedido lo ha donado o lo ha liberado significa que él es el ácido en cambio la otra sustancia miren tiene tres hidrógenos y analizo su producto que tiene P tiene cuatro hidrógenos o sea ha ganado un protón ha recibido el protón que fue previamente perdido o sea el protón se ha movido en esta dirección de aquí ha pasado aquí por eso él ya no lo tiene al final y él tiene uno más entonces si el protón se ha movido en este orden significa que este es el ácido y este es la base porque el ácido es el que cede la base es la que recibe ¿qué serían los productos? son los opuestos si el sustancia inicial es un ácido su producto que tiene S sería una base si esta sustancia inicial es una base su producto que tiene P sería un ácido siempre los opuestos si este es ácido este sería base si este es base esto sería ácido y así identifico a las sustancias ahora no siempre el protón se va a mover jóvenes por si acaso pues a la derecha puede moverse también a la izquierda eso depende de los productos como en este caso fíjense acá ¿cuál de estas sustancias va a ser el ácido y la base? entonces lo van a analizar primero estas sustancias miren tiene en total 7 hidrógenos 7 hidrógenos y su producto que es este de acá tiene 8 hidrógenos significa que él ha recibido un hidrógeno más él ha ganado un hidrógeno mientras que el agua tiene 2 hidrógenos y su producto tiene un solo hidrógeno o sea ha perdido el hidrógeno el hidrógeno se ha movido entonces de acá hacia acá ¿no? porque él tiene 2 lo ha perdido ¿no? él tiene 7 acá tiene 8 lo ha recibido o sea el protón se mueve en esta dirección el que cede es el agua es el ácido y el que recibe es la base ¿no? el que recibe la base el que cede es el ácido ¿y qué serán sus productos? los opuestos ¿no? como este es una base este producto sería un ácido como este es un ácido este producto es una base ¿no? entonces ácido base base ácido eso se llama conjugados ¿ah? por si acaso en los ejercicios hay que hacer el análisis de ese tipo uno más ahora tenemos acá acá hay 2 sustancias hay que identificarlo como ácidos y bases hay que ver cómo se ha movido el protón el hidrógeno vemos primero él ¿no? tiene un hidrógeno y en su producto ya no lo tiene o sea lo ha perdido él tiene un hidrógeno y en su producto tiene 2 lo ha ganado ¿no? significa que el protón se ha movido en esta dirección entonces esto entonces que ha cedido es el ácido y el que ha recibido es la base y sus productos son opuestos ¿ah? aquí hay bromo oxígeno bromo oxígeno ¿no? este es su producto entonces si este era ácido este es base aquí está seleño acá está seleño ¿no? si este es base su producto es un ácido siempre va a haber dos ácidos y dos bases estos son los ácidos y bases iniciales estos son los ácidos y bases finales o conjugados se llama en esta reacción de protólisis se observa que los productos de la reacción que son los que están en el segundo miembro tienen propiedades opuestas a las sustancias que le dieron origen ¿no? si partimos de un ácido su producto es una base si partimos de una base su producto es un ácido si partimos de un ácido su producto es una base tienen propiedades opuestas por lo que se les va a llamar o denominar conjugados recuerden ese nombrecito los conjugados son los productos de los ácidos y ácidos iniciales y son opuestos a las sustancias iniciales por lo tanto en los problemas cuando les pidan identifiquen a los conjugados ácido-base o base-ácido o también llamados pares conjugados yo voy a buscar entonces a un reactante y su producto que van a ser opuestos otro reactante y su producto que van a ser opuestos los pares conjugados ácido-base o base-ácido son las asociaciones son pares dos sustancias de un reactante y su producto en una reacción de protólisis ¿no? donde cada pareja de sustancia posee propiedades opuestas quiere decir que uno es ácido el otro es base ¿no? o uno es base el otro es ácido y sus fórmulas siempre van a diferir en un hidrógeno van a tener la diferencia de un hidrógeno entre fórmula y fórmula para la reacción anterior estos son pares conjugados este es un par conjugado porque este es un reactante y su producto él es ácido porque va a ceder su protón y esta es la base porque como no tiene protones va a recibir un protón o también puede ser así par conjugado base-ácido esta es una base porque va a recibir un protón y este es un ácido porque ya ha recibido el protón deben ser jóvenes el mismo reactante el mismo producto solamente difieren en un hidrógeno el mismo reactante el mismo producto difieren en un hidrógeno acá hay tres hidrógenos acá hay cuatro acá hay uno acá hay cero siempre van a diferir en uno entonces cuando ven la reacción de protólisis yo voy a identificar pues a un ácido y una base inicial una ácida y base final que son los conjugados y puede asociar reactante y producto para tener estos pares en la teoría de Brotting y Lowry también se estudia las especies anfóteras o anfipróticas que es lo mismo anfóteras o anfipróticas ¿a quiénes se les llama anfóteros o anfipróticos? se les llama así a las especies neutras ionizadas que bajo ciertas condiciones se pueden comportar se pueden comportar como ácidos o como bases o sea tienen doble comportamiento comportamiento dual en ciertas ocasiones actúan como ácidos y a veces como bases pero no al mismo tiempo en una ocasión se comportan como ácidos y en otra como base quiere decir que pueden actuar como donadores de protones pueden ser protones como pasa con los ácidos o pueden aceptar protones como las bases por lo tanto en muchos procesos químicos y biológicos estos anfóteros se emplean como reguladores soluciones reguladoras se llaman soluciones buffer o soluciones tampón los más comunes por ejemplo lo forman el agua que es una solución reguladora el yon bicarbonato o el yon hidrógeno fosfato que son algunos ejemplos de sustancias anfóteras porque son reguladores por ejemplo nuestra sangre jóvenes contiene bicarbonato nuestra sangre es un buffer si nosotros consumíamos mucho ácido nos causaría daño pero el buffer que tenemos el anfótero cuando consumimos muchos ácidos se comporta como base y lo neutraliza pero si nosotros consumimos mucha base también puede hacernos daño y ese anfótero también puede comportarse de manera opuesta como ácido y lo anula y regula pues el pH de la sangre y así los alimentos no nos causan daño esa es la función de los reguladores o sustancias anfóteras anfiprótenas en las reacciones químicas van a ver jóvenes que estas sustancias pueden o bien ceder un hidrógeno o bien aceptar un hidrógeno o sea comportarse como ácido o como base como ocurre con este ion a este ion hidrógeno fosfato es un anfótero porque puede participar en reacciones de estos tipos por ejemplo aquí y aquí noten esta primera reacción que partimos de él hidrógeno fosfato y su producto ya no tiene el hidrógeno lo ha cedido significa que aquí se está comportando como ácido el hidrógeno no se ha movido en esta dirección pero en esta segunda reacción noten miren que este hidrógeno fosfato tiene hidrógeno pero en su producto tiene dos o sea ha ganado un protón y si ha ganado se está comportando como base tiene aquí doble comportamiento la primera reacción se comporta como ácido porque cede su protón ya no lo tiene y en la segunda reacción se comporta como base porque ha ganado un protón más aceptado un protón esa es la cualidad de los anfóteros o anfipróticos en la primera reacción se observa que este hidrógeno fosfato que es todo acá de rojito se comporta como ácido pues se libera su hidrógeno pierde su hidrógeno mientras que en la segunda reacción se comporta como base porque ha ganado un hidrógeno no tiene un hidrógeno más de lo que tenía al inicio ha ganado es una base lo mismo pasa para el ion bicarbonato lo mismo pasa para el agua que también son anfóteros entonces esta teoría de Bronsten y Lowry explica la definición ácido-base para muchas sustancias químicas que no eran incluidas en la teoría de Arrhen también explica la existencia de los pares conjugadas ácido-base y el comportamiento dual de los anfóteros o anfipróticos por eso es la teoría más utilizada hay una teoría más esto ya como complemento jóvenes que es la teoría de Lewis no está incluida en los problemas de la práctica que vamos a desarrollar porque no es común que vengan los exámenes de revisión pero en la presa Marcos ¿no? en la presa Marcos hay problemas ¿no? para resolver de esta parte y como los profesores de la presa Marcos son los que ponen los exámenes de revisión es posible que por ahí puedan incluir uno ¿no? por si acaso entonces vamos a desarrollar esta teoría la teoría de Lewis fue desarrollada por el químico norteamericano Gilbert Newton Lewis el mismo jóvenes que estudió pues en enlace químico y nos otorgó esa notación de puntito ¿no? notación de Lewis este personaje también estudió pues la parte de los acios y bases y ganó un premio Nobel en ese campo bien la teoría de Lewis es la teoría la más completa y la más compleja a la vez y sus definiciones abarcan prácticamente a todos los acios y bases conocidas o sea esta teoría se estudia esta teoría se emplea para estudiar a todos los acios y bases en forma general aunque su estudio pues no es sencillo ¿no? quiero decir que dentro de la teoría de Lewis están incluidos los acios y bases fuertes de Arrhenius y los acios y bases débiles de Bronsted y Lowe porque esto ya es complejo aquí no nos vamos a limitar jóvenes a que se liberó yon hidrógeno yon OH o que se perdió un protón o se ganó un protón nada de eso el análisis que se saca es más complicado y lo que se analiza son las estructuras de los productos que se generan cuando reacciona un ácido y una base se exploran las estructuras leyes ¿no? de los compuestos producidos por reacción de los ácidos y bases y se tienen las siguientes definiciones las definiciones que vamos a ver acá tienen que ver ya con los enlaces químicos que forman las sustancias y no con los iones que se generan ¿no? en esta teoría los ácidos son aquellas especies químicas neutras o ionizadas que al formar enlaces covalentes dativos recuerden que enlaces covalentes dativos se representan como una flechita se cumple que los ácidos son los que aceptan o reciben los electrones libres en la formación del enlace son los que reciben los electrones son aceptores de pares de electrones ya no hablamos acá de iones sino de electrones ellos reciben los electrones son los átomos aceptores o las especies aceptores mientras que las bases son las especies químicas neutras o ionizadas que al formar enlaces covalentes dativos son los que donan los electrones los pares de electrones a los otros átomos donan los electrones por eso jóvenes cuando vamos a representar el enlace dativo que es como una flechita la base de la flecha va a incluir a la sustancia básica y la punta de la flecha va a representar al ácido porque el ácido es el que recibe los electrones y la base es la que proporciona los electrones pero para ello habría que hacer la estructura de Lewis y reconocer quién es quién por eso esta parte es complicada aquí vamos a mencionar algunos ejemplos pero la aplicación no la vamos a ver porque ni en el examen de admisión vendría por una aplicación al igual que la teoría de Brosten y Lowry la identificación de las especies ácidas y básicas de Lewis se desarrolla por interacción de uno con otro o sea hay que hacerlo reaccionar y hay que analizar el producto el producto de una reacción de Lewis el producto de la reacción de Lewis se llama aducto tiene este nombre es el producto que se genera cuando reacciona un ácido y base de Lewis se analiza la estructura de este aducto para saber o conocer el enlace sedativo que se ha formado recuerden que el enlace sedativo es una flechita por ejemplo acá cuando se hace reaccionar jóvenes este compuesto llamado hidruro de boro o borano y el amoníaco se forma este siguiente producto que es acá este producto esta es la reacción si yo quiero saber la naturaleza química de este borano y el amoníaco quiero saber quién es ácido quién es base según esta teoría porque aquí no hay transferencia de protón aquí no hay iones hidrógenos ni iones OH se debe hacer la estructura de este producto se debe hacer la estructura de Lewis de este producto llamado aducto y ver si se ha formado enlace hidrativo y averiguar quién es el que ha recibido los electrones en ese enlace hidrativo que sería el ácido y quién es el que ha proporcionado los electrones en ese enlace hidrativo que es la base entonces se hace la estructura para hacer la estructura ya tenemos que recurrir a la teoría del enlace esto se hace así a ver primero el borano BH3 tiene esta estructura ¿por qué? porque el boro grupo 3A tiene tres puntitos ahí se unen los hidrógenos ahí está el amoníaco tiene esta estructura el nitrógeno grupo 5A acá están sus puntos 1, 2, 3, 4 y 5 aquí se unen los electrones para los hidrógenos tiene 5 electrones 5 puntos acá ya están 2 aquí había 1, 2 y 3 justamente ahí se unió un hidrógeno otro hidrógeno y otro hidrógeno van a notar jóvenes que aquí en el amoníaco el nitrógeno cumple el octeto tiene 2, 4, 6, 8 electrones mientras que el boro en el borano no cumple el octeto tiene solamente 2, 4, 6 porque es una excepción tiene 6 electrones por eso cuando ambos se combinan lo que va a pasar jóvenes es que como al boro le falta 2 electrones para completar el enlace el octeto se va a adueñar de esta parte de acá o lo que es equivalente a decir de que el nitrógeno al darse cuenta que al boro le falta 2 le va a proporcionar estos 2 electrones y se forma una estructura de este tipo aquí fíjense acá está el boro con sus 3 hidrógenos acá está el amoníaco con el nitrógeno con sus 3 hidrógenos y el puntito que estaba acá forma el enlace dativo este punto de acá estos puntos forman enlace dativo el boro recibe estos 2 y ya completa 8 y el nitrógeno ya tenía sus 8 completados este es el enlace dativo y una vez conociendo el enlace dativo se puede analizar quién es quién la teoría de Lewis dice pues que cuando se forma el enlace dativo el ácido es el que va a recibir los electrones entonces como la flecha está hacia allá este BH3 sería el ácido o sea él sería pues el ácido ¿por qué? porque él está recibiendo los electrones mientras que el amoníaco es el que está proporcionando los electrones está cediendo los electrones en la base así se identifica esto jóvenes no es ni ácido ni base este es el aducto el producto esto es lo que se analiza para ver qué naturaleza tienen estos de acá siempre que se forma el enlace dativo el que recibe los electrones es el ácido y el que proporciona los electrones en la base es así otra reacción donde podemos ver esto es la formación de este ion hidróneo se llama ion hidróneo por reacción entre el agua y el ion hidrógeno ese hidróneo también se llama protón hidratado o sea protón dentro del agua ¿no? pero no es lo mismo que protón no es el ion hidrógeno es el ion hidróneo es otro tipo de ion la reacción ocurre así este agua va a recibir al hidrógeno y se va a convertir en el ion hidróneo para saber cuál de estas dos especies es ácido o base lo que debo hacer es la estructura de este ion ver el enlace dativo y ver quién ha cedido y quién ha aportado los electrones el agua ya conocemos su estructura de liebes es así grupo 6A pues 2, 4 5, 6 ¿no? dos puntos acá se han unido a los hidrógenos y él se va a unir pues al agua ahora esto no tiene electrones jóvenes recuerden que el hidrógeno tiene un solo puntito grupo 1A como acá ha perdido ese electrón ya no tiene ninguno solamente es protón por eso le llaman protón a él y él no es estable pues para que sea estable deberían tener dos electrones por eso cuando se una al agua se va a apropiar o bien de este par o bien de este par o lo que es equivalente a decir de que el oxígeno se da cuenta que pobrecito este hidrógeno no tiene electrones le va a proporcionar dos para que se vuelva estable porque si tuviera uno que es lo normal solamente le daría uno ¿no? pero como aquí no hay ninguno le va a dar dos entonces este de aquí se va a situar en esta posición o en esta posición y generaría este compuesto cuya estructura pues sería así ¿no? acá están los enlaces normales del agua y este hidrógeno se ha situado acá abajo recibiendo los dos electrones que necesita para ser estable pero todo es un yona puesto la carga aquí en Mazum entonces este es el enlace que se debe analizar note jóvenes que en este enlace negativo el agua es el que proporciona los electrones mientras que el yon hidrógeno es el que recibe entonces el que recibe ¿no? es el ácido y el que proporciona es la base el agua está proporcionando los electrones por lo tanto del agua en la base y el hidrógeno en forma ionizada está recibiendo los electrones ese enlace así se identifica ¿no? es un poco más complejo como pueden notar porque habría que hacer esta estructura ¿no? para ver el enlace negativo y quién es el que cede y quién es el que recibe ¿no? el que recibe es el ácido el que cede los electrones en la base no es como en la reacción de Brosten y Lowry solamente hay que ver pues el movimiento del protón del hidrógeno y en la reacción de disociación de Arrhenius solamente hay que ver los productos si hay ion hidrógeno ácido si hay ion OH base ¿no? aquí es más complejo sin embargo como me voy a mencionar es la teoría más completa ¿no? este es el aducto bien en estas reacciones se observa que la especie ácida siempre tiene la necesidad de recibir electrones para incrementar su estabilidad el ácido miren aquí está recibiendo aquí también este es el ácido está recibiendo los electrones por eso en esta teoría a los ácidos se le llama electrofílicos porque tienen afinidad por los electrones tienen amor porque fílico es amor bueno amor atracción por los electrones siempre reciben electrones esos son los ácidos mientras que las bases poseen la necesidad de aportar electrones son los que ceden los electrones ¿por qué? porque tienen electrones libres la base tiene la posibilidad de ceder electrones porque tiene libres acá hay libres acá también libres por eso los ceden porque lo hacen con la finalidad de unirse a otros átomos o a los núcleos de otros átomos ¿no? por eso a las bases se les llama también nucleofílicos tienen la necesidad de unirse a otros átomos cediendo sus electrones nucleofílicos esto explica joven esta teoría explica hasta por qué los cationes son ácidos y los cationes son bases ¿no? ¿por qué este cation es ácido? porque al no tener electrones tienen la necesidad de jóvenes de recuperar lo que ha perdido ¿no? y si se recupera tienen necesidad de aceptar y todo lo que acepta es ácido en cambio si esto fuese un anión el anión tiene exceso de electrones porque ha ganado tiene la necesidad de perder ceder pues los aniones son básicos los cationes son ácidos porque tienen la cualidad pues de poder recibir electrones ¿no? y con esto se completaría todo cualquier sustancia química inclusive cationes y aniones tienen comportamiento ácido base pero solamente se pueden evaluar con esta teoría de Lewis ¿no? porque el cobre más dos por ejemplo es un ácido pero la teoría de Broughton y Lowry y la teoría de Arrhenius no pueden explicar ese comportamiento ¿no? el único que puede explicar ese comportamiento es la teoría pues de Lewis ¿no? pues es la teoría más completa y más compleja bien considerando entonces esta parte teórica vamos a resolver los problemas de la práctica dirigida que también es teoría ¿no? aquí no hay que hacer pues cálculo solamente hay que recordar las definiciones de ácido base de las tres teorías sobre todo las dos ¿no? de Arrhenius y Broughton y Lowry porque Lewis no hace incluir ejercicios acá pero podría venir en el examen y para que no diga después el profesor no hizo eso acá está ¿no? la información hay que la parte práctica de este capítulo es identificar a los ácidos y bases por medio de reacciones ¿no? reacción de disociación en la teoría de Arrhenius para ver que ion aparece al final ion hidrógeno ácido ion OH base y la relación de protólisis en la teoría de Broughton y Lowry para ver cómo se ha movido el hidrógeno el que ha cedido al hidrógeno protón es el ácido el que ha recibido el hidrógeno o protón en la base y recordar las propiedades generales de ácidos y bases como vamos a ver repito para que puedan ir a almorzar dice respecto a los ácidos y bases hay que indicar aquí las propiedades generales las bases poseen sabor amargo y los ácidos sabor agrílico eso está en la teoría que hemos dado las bases ponen azul el papel de tornasol los ácidos enrojecen la fenolta leína para dar respuesta jóvenes a los problemas teóricos hay que recordar obviamente la teoría y la teoría está en las páginas que hemos indicado anteriormente acá están las propiedades generales noten miren las bases poseen sabor amargo acá están bases poseen sabor amargo los ácidos poseen sabor agrio acá está ácido poseen sabor agrio verdadero la primera afirmación ahora complementamos con esto hemos indicado en las páginas anteriores que también podemos analizar los colores las bases dice azulean el tornasol acá está papel de tornasol rojo en medio ácido azul en medio básico correcto entonces porque dice los bases son azul con el tornasol acá está medio básico azul correcto ahora los ácidos dicen enrojecen la fenotaleína acá está fenotaleína fenotaleína incoloro en medio ácido rojo en medio básico por eso esto es falso aquí dice los ácidos enrojecen la fenotaleína no los ácidos mantienen incoloro a la fenotaleína los que enrojecen a la fenotaleína son las bases medio básico por lo tanto la tercera afirmación sería falso o sea la respuesta sería verdadero verdadero de acuerdo con la información que tenemos acá y falso porque con la fenotaleína los ácidos permanecen incoloros incoloros no enrojecen lo que enrojecen la fenotaleína son las bases no los ácidos como dice acá la clave sería la B entonces para el primer ejercicio para el segundo dice a ver los ácidos descomponen los carbonatos y bicarbonatos liberando CO2 los ácidos cambian de color rojo al papel de tornasol azul correcto los ácidos ponen de color rojo al papel de tornasol las bases azulean el papel de tornasol si las bases se ponen azul en medio el papel de tornasol y la D dice los metales o los ácidos corroen fácilmente a todos los metales siempre cuando digan todos jóvenes ya es un absoluto y en química y en las ciencias naturales no hay absoluto es mucho que los ácidos atacan a los metales los corroen pero no a todos no corroen al oro por ejemplo ustedes pueden colocar un anillo en una muestra ácida y va de oro y va a permanecer pues inactivo no se va a alterar pero si colocan pues un anillo de cobre hierro sí se va a alterar pero no a todos los metales pues aquí la respuesta es la D nuevamente vamos a recurrir a la teoría y decimos acá acá está la propiedad dice los ácidos descomponen a los carbonatos y bicarbonatos liberando CO2 acá está y se reacciona con los carbonatos liberando gas CO2 correcto la primera afirmación los ácidos cambian de color rojo a color rojo el papel de tornasol azul fíjense acá papel de tornasol rojo en medio ácido está bien los ácidos cambian a rojo el papel de tornasol dice las bases azulean el tornasol papel de tornasol azul en medio básico verdadero y lo último dice los ácidos corroen a todos los metales los ácidos reaccionan con los metales activos solamente con los metales activos liberándose el gas hidrógeno no con todos los metales no con todos los metales hay metales que no se oxidan ni por acción de ácidos como son los metales no plata platino oro paladio no reaccionan pues con los ácidos pero aquí dice todos por eso es falso lo incorrecto sería la de porque las tres afirmaciones iniciales son verdaderos de acuerdo con la teoría que hemos indicado ejercicio 3 teoría de arreños dice es llamada la teoría de la disociación electrolítica si es correcto porque las reacciones que hemos visto son de disociación el ácido se disocia en agua y libera iones hidrógeno la base se libera se disocia en agua y libera iones OH segundo dice un ácido es aquella sustancia que en solución acuosa libera iones hidrógeno no los ácidos no liberan iones hidrógeno el hidrógeno es otra cosa lo que liberan son iones hidrógeno hidrógeno H más 1 y tercero dice una base es aquella sustancia que en solventes polares como el agua libera iones hidrógeno iones OH verdadero las bases liberan iones OH estos iones OH también se llaman iones hidrógeno pero forman parte de los hidrógeno pues también se le llama iones hidrógeno verdadero entonces la segunda afirmación sería falsa la clara sería pues la B y eso también vamos a indicarlo acá ácido según la teoría de Arreños acá están sus definiciones la segunda dice un ácido es aquella sustancia que libera iones hidrógeno no acá está los ácidos liberan iones hidrógeno no iones hidrógeno iones hidrógeno por eso la segunda es falsa y la tercera es verdadera porque acá están las bases liberan iones OH o iones hidróxilo también llamados iones hidróxilo la primera es por estas reacciones estas reacciones jóvenes son reacciones de disociación se llaman y como generan iones el resultado es un electrolítico porque conduce la electricidad las reacciones entonces donde participan los ácidos y las bases generando los iones característicos de hidrógeno y iones OH se denominan reacciones de disociación o descomposición electrolítica porque generan electrolítica pues dichas soluciones resultantes conducen la corriente de esto otra característica de la teoría de Arrhenius es que estos ácidos y bases se disocian al 100% deben ser ácidos y bases fuertes como hemos mencionado los ácidos y bases débiles no se estudian en esta teoría se estudian en la teoría de Brosten y Lowe y por lo tanto aquí la respuesta sería verdadero porque esta reacción se llama disociación el segundo es falso porque los ácidos no liberan iones hidrógeno liberan iones hidrógeno que no es lo mismo y tercero es verdadero porque las bases como podemos ver acá liberan iones OH correcto la clave sería entonces la alternativa B en la 4 me piden jóvenes identificar cuántos de estos compuestos son ácidos son ácidos hemos dicho jóvenes que los ácidos de Arrhenius básicamente son 6 6 ácidos pero se pueden incluir otros más que son no tan fuertes pero también se incluyen como el ácido acético que es esto de acá el ácido del vinagre obviamente para identificar los ácidos acá hay que descartar las bases las bases en la teoría de Arrhenius son los hidróxidos entonces esto no es un ácido porque tiene OH descartamos esto esto tampoco es un ácido porque tiene OH es una base entonces los ácidos serían los que restan 3 3 la respuesta y sería la siguiente pero para ello también hay que recurrir pues a la teoría los ácidos y bases de Arrhenius son en la mayoría de los casos electrolitos fuertes es decir son ácidos y bases que se disocian al 100% y son estos de acá hemos dado este cuadrito estos son los ácidos entonces vamos a contarlo en esta lista está él y en esta lista está él ya van dos esto no es jóvenes ácido porque esto es un hidróxido es una base esto tampoco es un ácido porque es un hidróxido es una base faltaría verificar si esto de acá es un ácido de Arrhenius y hemos dado pues en la teoría que sí hemos dicho esto en el análisis más detallado el ácido más fuerte es este de acá claro que no está en la lista pero en esta teoría también se incluyen algunos ácidos menos fuertes como él está en la teoría que hemos dado ahí está entonces eso completa los tres uno, dos, tres hay tres ácidos estos no pueden ser ácidos estas son las bases entonces aquí contamos tres ácidos de Arrhenius la clave sería el ácido todo está en la información teórica muchachos solo hay que consultarlo para verificar la respuesta problema así teoría de Arrhenius nuevamente dice los ácidos isotos en agua reducen la concentración de iones OH los ácidos jóvenes liberan iones hidrógeno pero sabemos que estos iones hidrógenos atacan a los OH porque son opuestos y reducen su cantidad eso sería verdadero por eso como los ácidos jóvenes liberan iones hidrógeno pueden neutralizar estos iones de las bases y reducir su cantidad reducir su cantidad esto es verdadero ahora los ácidos hidrácidos que son ácidos del grupo 7A de los halógenos cloro bromo yodo son monocróticos o sea tienen un solo hidrógeno eso también es verdadero lo vamos a indicar las bases incrementan la concentración de iones hidrógeno no las bases generan iones hidróxido iones OH no hidrógeno falso y la reacción de la retrocesión es así hemos dicho este es del ácido y este es de la base hemos dicho cuando entran en contacto se anulan y generan agua porque H más OH me da agua esto también es correcto hemos dicho que todos los ácidos liberan esto todas las bases liberan esto la teoría de la región pero que pasa si mezclamos ácidos y bases estos dos iones se anulan se anulan se neutralizan y forman el agua eso es correcto nuevamente vamos a recurrir aquí a la teoría y con ello vamos a dar algunas respuestas por ejemplo definición los ácidos disueltos en agua reducen la concentración de iones hidrógenos sí porque los ácidos liberan esto y cuando entran en contacto con las bases lo anulan reducen esta cantidad eliminan esta cantidad o eliminan estos iones correcto segundo los ácidos hidrácidos del grupo 7A son monopróticos estos son los ácidos miren estos ácidos de acá son hidrácidos del grupo 7A halógenos cloro, gromo, yodo notan que todos tienen un hidrógeno por lo tanto son monopróticos bueno tienen dos como en este caso son hipróticos bueno tienen tres son tripróticos porque pueden liberar varios OH correcto las dos serían correctas verdadero, verdadero esto de acá es falso porque la base se incrementa la concentración de iones hidróneos no las bases liberan iones OH por lo tanto esto aumenta esto aumenta no iones hidróneos falso y la reacción de neutralización se da pues entre estos iones hemos dicho y un hidrógeno más y un OH se anula y forman el agua correcto entonces aquí la respuesta esta es la reacción de neutralización y un hidrógeno que viene del ácido y un OH que viene de la base genera el agua neutralización por lo tanto esto es correcto lo que sería incorrecto sería pues la tercera pues la respuesta sería acá la sería verdadero verdadero porque está en función a la teoría que hemos dado y falso para la tercera porque las bases no generan iones hidróneos iones OH que no es lo mismo iones hidroxido y la cuarta es verdadera porque la reacción de neutralización se da por los iones de los por contacto de los iones del ácido y la base la clave sería la bien para el problema 6 si ya tenemos reacciones jóvenes de Brosten y Lowry como pueden ver ahí reacciones de protólisis hay que identificar pues de acuerdo a estas dos reacciones si son verdaderos o falsas estas tres afirmaciones primero dice esto de acá es una especie anfiprótica anfótera pero no anfótera esto es falso porque son lo mismo anfiprótica y anfótera es lo mismo o sea no puede ser uno sin ser el otro pues hemos dicho la teoría de Brosten y Lowry explica el comportamiento anfótero o anfiprótico de alguna sustancia comportamiento ácido o base tiene que ser los dos no puede ser solamente uno ahora esto es verdadero porque fíjense en esta reacción en esta primera reacción este bicarbonato tiene un protón y en su producto tiene dos ha ganado uno significa que se comporta como un ácido pero en la segunda reacción fíjense este bicarbonato que es el mismo tiene un protón pero en su producto ya no lo tiene lo ha perdido es un ácido en la primera reacción se ha comportado como base en la segunda reacción se comporta como ácido tiene comportamiento dual doble y si tiene doble comportamiento se llama anfótero o anfiprótico es lo mismo entonces esto es falso porque dice que es anfiprótico pero no anfótero no es lo mismo es anfiprótica o anfótero por tanto es falso ahora dice el HNO2 y el H2O son ácidos eso tendríamos que verlo ya con el análisis de el movimiento del protón es un par conjugado esto acá sí par conjugado es reactante y producto no se olviden reactante y producto y difieren en un hidrógeno esto es correcto bien para dar la respuesta jóvenes a la segunda afirmación de este problema hay que establecer las reacciones de Brostec y Lowe voy a analizar reacción por reacción la primera reacción está escrita así para saber de estas dos sustancias quiénes son el ácido y la base debo ver cómo se llama el protón el hidrógeno aquí analizo miren este compuesto y veo que tiene un hidrógeno y es un producto ya no lo tiene o sea tiene uno más aquí tiene un hidrógeno y su producto tiene uno más significa que ha ganado un protón mientras que esta sustancia miren tiene un protón y su producto ya no lo tiene lo ha cedido entonces el protón se ha movido jóvenes en esta dirección en esta dirección porque él lo pierde acá está su producto y él lo gana acá está su producto entonces el que cede recuerden es el ácido y el que recibe es la base y sus productos son opuestos si este es base su producto es un ácido si este es ácido su producto es una base si este es ácido su producto es una base si este es base su producto es un ácido eso para completar para la segunda reacción acá está note jóvenes que esta sustancia inicial tiene un hidrógeno y su producto ya no lo tiene lo ha perdido el agua inicialmente tiene dos hidrógenos y al final tiene tres ha ganado significa que el protón se ha movido en esta dirección porque aquí ya no lo tiene aquí tiene uno más entonces aquí él se está comportando como ácido porque está cediendo el protón el agua como base y sus productos son opuestos si este es un ácido este producto es una base si este es una base su producto es un ácido así se completa ahora con esta información vamos a dar respuesta aquí notamos que este ion bicarbonato se está comportando de dos maneras como base y como ácido por lo tanto es anfotero o anfiprótica pero aquí dice es uno pero no otro es falso ahora dice el HNO2 y el agua son ácido buscamos acá miren acá está el HNO2 es ácido y el agua no es ácido es base entonces esta segunda afirmación es falso esto es ácido si acá está esto jóvenes el agua no es ácido es base falso y este es un par conjugado si acá está miren rectante y su producto par conjugado este es otro par conjugado este es un par conjugado ácido base y este es otro par conjugado base ácido acá también esto sería un par conjugado base ácido y este es otro par conjugado ácido base pero de todos ellos me están indicando este par de acá que es correcto siempre los conjugados son un restante y su repetido producto y siempre difieren de un hidrógeno entonces la primera es falso la segunda es falso la tercera es correcta la primera es falsa porque si es anfótero y si es anfiprótico la segunda es falsa porque ambos no son ácidos este es un ácido y este es una base ¿de acuerdo? y la tercera si es verdadero por esta correlación rectante y producto par conjugado entonces la respuesta aquí sería la B falso, falso verdadero la clave la alternativa B para el problema 7 aquí también tenemos una reacción vamos a analizar la veracidad de estas tres afirmaciones para ello hay que ver cómo se ha movido pues el protón el hidrógeno para identificar quiénes son los ácidos y las bases reacción de Brosten y Lauria reacción de protones ahí está la reacción veamos analizamos la primera sustancia él tiene un hidrógeno y en su producto ya no lo tiene quiere decir que lo va a perder lo ha cedido esta segunda sustancia tiene un hidrógeno y en su producto ya tiene dos ha ganado ha recibido el protón significa que el protón se ha movido en esta dirección entonces esto sería pues el ácido y esto sería pues la base ¿no? porque el que cede es el ácido el que recibe la base ahora los productos son conjugados son opuestos si este es un ácido esto de acá sería una base y si este es una base su producto sería un ácido de acuerdo a esta información vamos a verificar esto dice que el yo mi carbonato que está acá dona un protón sí pues lo dona acá está verdadero segundo dice el agua que está acá es un ácido conjugado sí pues es un ácido final ¿no? ácido conjugado correcto esto de acá es un par conjugado sí él y él son pares conjugados así como él y él es un par conjugado reactante y su producto los cuales difieren en un hidrógeno ¿no? reactante y producto los cuales difieren en un hidrógeno correcto o sea las tres afirmaciones serían verdaderas eso lo confirmamos acá se observa entonces que este ion bicarbonato que está acá es la especie ácido ¿no? pues dona el protón el agua que está acá es el conjugado ácido de este ion ¿no? esta es la base el agua es su conjugado ácido correcto mientras que este ion bicarbonato es el conjugado ¿no? ácido del ion bicarbonato ¿no? o sea este es el conjugado de este ácido ¿no? conjugado entonces las tres afirmaciones serían verdadero ¿no? verdadero pero aquí hay que cambiar jóvenes aquí si me equivocado al escribir este ion bicarbonato este carbonato es el conjugado básico ¿no? de este ion del ion bicarbonato esta es una base pero es el conjugado de él porque son opuestos ¿no? voy a cambiar acá el ion bicarbonato es el conjugado básico del ion bicarbonato de este inicial porque este inicial ácido es la base ¿no? pero las tres afirmaciones serían verdaderas la respuesta no cambiaría no cambiaría bien entonces la clave sería la C para este problema número 7 bien para el ejercicio número 8 también tenemos jóvenes esta reacción de Brosten y Lowry vamos a identificar quién es el ácido y la base mediante el movimiento del protón para dar respuesta a estas afirmaciones me piden aquí la correcta significa que todos son incorrectos salvo uno ¿no? salvo uno bien reacción de protólices voy a analizar entonces esta reacción en cuanto a los productos primer reactante tiene 5 hidrógenos 5 hidrógenos y en su producto tiene 6 este es su producto tiene 6 significa que ha ganado un protón segundo reactante tiene 3 hidrógenos y su producto tiene 2 ha perdido el protón entonces el protón se ha movido en esta dirección ¿no? de aquí que se pierde por eso este producto y el que recibe por eso su producto la especie que cede el protón es el ácido y la especie que recibe el protón es la base y sus productos son conjugados significa que si este es un ácido este producto es una base si este es una base este producto es un ácido ¿no? son las sustancias entonces que completan la reacción veamos ahora las afirmaciones dice el CH3 NH2 que es esto de acá se comporta como ácido ¿no? él más bien está recibiendo el protón y se comporta como base como base segundo dice el NH3 es receptor de un protón ¿no? este NH3 no recibe no recepta ¿no? el protón más bien él lo cede lo libera falso el CH3 NH3 más que es esto de acá es el ácido conjugado de esta sustancia inicial sí bueno este es el ácido conjugado siempre los productos son conjugados ¿no? falsos entonces la clave aquí sería poner así bien aquí hay un estudiante que quiere participar ¿no? quiere participar quiere resolver los dos últimos ejercicios pero eso lo tendría pues que facilitar el tutor no sé si este estudiante que es Pedro Maraví podría compartir con nosotros con todos su pizarra porque se tiene una pizarra y podría resolver ¿qué dice Jesús? ¿estás ahí Jesús? porque el que tiene la opción para acceder pues la pantalla es el tutor ¿no? yo no tengo la opción para acceder pantalla no está el tutor presente ha salido o está coordinado en otra aula bueno si no es posible vamos a continuar pero me alegra pues que haya deseo de participar ¿no? participar ya tendrán su oportunidad muchachos para participar también con sus pantallas y sus pizarras si es que tienen pues en casa ¿no? vamos a culminar porque ya también se acerca pues la hora final con los últimos ejercicios esto es teoría muchachos y ya hemos dicho pues que los problemas de teoría se resuelven pues con teoría que no hay que adivinar ¿no? esto será verdadero esto será falso no o sea no hay que quedarse con las dudas ¿no? si tengo un problema de teoría saco mi cuaderno ¿no? mis apuntes y consulto y digo ya esto es verdadero ¿no? esto es falso esto es verdadero y eso no es hacer trampa por si acaso hacer trampa es que alguien te llame y te diga oye la respuesta es la C ¿no? sin haber hecho nada ¿no? en cambio pues si ustedes consultan sus cuadernos sus libros sus apuntes el hecho mismo de leer y consultar ya hace jóvenes que ingresa información a su cerebro ¿no? y esa información se queda registrada y con la constante práctica va a llegar un momento en que ya no van a usar pues sus apuntes ¿no? su cuaderno porque ya va a estar en su mente pero siempre se parte así en la universidad se hace así ¿no? el profesor cuando va a dar examen ya saca su cuaderno ¿no? y aún así la mayoría pues no aprueban en la universidad o bien no anota o bien no resalta las partes fundamentales de la teoría ¿no? ¿no? y aunque ahí está pues toda la teoría ¿no? el estudiante no ha hecho eso y entonces cuando busca la información no sabe dónde buscar y no llega la respuesta ¿no? a pesar que el profesor le dice saquen su cuaderno o saquen sus libros ¿no? pero ustedes obviamente a nivel preuniversitario la ventaja es que las clases que se hacen son clases ya resumidas ¿no? ya está lo que se va a aplicar ¿no? los libros pues están todo en una maraña ¿no? en un marañón buscar cada parte ¿no? de lo que voy a utilizar es un poco más complejo bien entonces dice acá respecto a teoría Brosten y Lowry ¿no? dice todo ácido tiene necesariamente un átomo de hidrógeno eso jóvenes es una conclusión que se puede deducir pues de las fórmulas que hemos dado de los ácidos y las reacciones de protolis ¿no? obviamente si el ácido tiene la capacidad de ceder el protón por lo menos debe tener uno bueno un hidrógeno en su estructura eso es obvio no puede ser jóvenes que un átomo no tenga hidrógenos y ceda ¿de dónde saldrían pues los hidrógenos? ¿no? por lo tanto esta afirmación es la ley además en la teoría de Brosten y Lowry hemos dicho que los ácidos se representan como HA siempre HA se representan los ácidos y la base se representa como B porque las bases no necesariamente deben tener hidrógeno más bien ellos van a recibir el hidrógeno pero el ácido sí ahora dice acá en la relación ácido-base existen transferencias de iones OH no lo que hay transferencia o movimiento es del protón del ion hidrógeno no del OH en la teoría de Brosten y Lowry no se analiza el OH se analiza el hidrógeno nada en la teoría de Brosten y de Arrhenius sí se considera pues el OH pero en la teoría de Brosten y Lowry no esta teoría abarca menos sustancias que en la teoría de Arrhenius no la teoría de Brosten y Lowry es la de mayor uso hemos dicho la más empleada ¿por qué? porque abarca un gran número de compuestos ácidos y bases que no fueron estudiados por Arrhenius desde luego la reacción ácido-base se denomina protólisis sí eso está pues en la teoría transferencia del protón entonces aquí para fundamentar esto vamos a reiterar la teoría que hemos dado en clase la teoría ácido-base de Brosten y Lowry es la teoría más utilizada y la que abarca mayor número de ácidos y bases principalmente el de carácter débil es por eso que esta afirmación descarta la tercera la hace falsa porque aquí hay menos sustancias que Arrhenius falsos también dice que su comportamiento no se limita a las disoluciones acuosas se puede utilizar cualquier solvente las reacciones ácido-base son de protólisis hay el movimiento de un protón movimiento del hidrógeno eso pues indica que la cuarta afirmación es verdadera y descarta la segunda que dice que hay transferencia de OH la transferencia del protón del dios hidrógeno y por las definiciones así hemos dicho que el ácido se representa como HA por lo tanto el ácido por lo menos debe tener un hidrógeno que debe ceder para definir su comportamiento entonces sobre la base de esta información concluimos jóvenes que la clave sería correcta las incorrectas serían dos y tres la primera es correcta porque el ácido debe tener un hidrógeno por lo menos para ceder la segunda es incorrecta porque en las reacciones ácido-base en esta teoría no se transfiere el OH lo que se transfiere es el hidrógeno el protón falso la tercera también es incorrecta porque en la teoría de Brosten-Lowry se abarca mayor número de ácidos y bases aquí dice menor número en la cuarta es verdadera porque la reacción ha sido base de Brosten-Lowry y protones las incorrectas serían dos y tres la clave sería por la de por último aquí también la teoría de Brosten-Lowry dice en esta teoría se reconoce la importancia de la transferencia de los protones del movimiento del hidrógeno el hidrógeno pasa de un átomo a otro tanto en medio acuoso como en medio no acuoso porque ya en la teoría de Brosten-Lowry se descarta el solvente en la teoría de Arrhenius sí es importante el solvente el agua es el único solvente en la teoría de Brosten-Lowry ya no se puede utilizar el agua se puede utilizar cualquier solvente y con ello se explica la naturaleza ácida o básica de la sustancia viendo solamente el movimiento del protón el que cede el protón es el ácido el que recibe la base verdadero una ventaja de esa teoría ha sido base en la generalización de la definición de Arrhenius a otro solvente la teoría jóvenes de Brosten-Lowry es más grande porque abarca a los ácidos y bases de Arrhenius y otros ácidos que no fue estudiado por ello generaliza a las sustancias y la cuarta la tercera dice esto acá es una base conjugada de él jóvenes aquí para entender esto hay que escribir la ecuación si este es un conjugado esto debe ser el producto y si es conjugado de él esto debe ser reactante entonces él debe ir primero luego el producto si partimos de él y obtenemos él significa que él ha aceptado un protón para llegar a él y si ha aceptado un protón es una base conjugada o no dependiendo jóvenes cómo se ha movido el protón aquí vamos a nuevamente recordar la teoría en esta teoría jóvenes dice el comportamiento de ácidos y bases no se limita a las disoluciones de esas cosas ya no está limitado puede ser medio acoso como no como no pues es la primera afirmación es verdadero con la segunda porque ya no no limitamos al agua pero para ver si la tercera es correcta hay que escribir la ecuación acá está pues la definición dice este ion hidrógeno fosfato que es producto porque es conjugado todo conjugado es producto se produce a partir de este ion fosfato pero para que aparezca él esto de acá debe ganar un protón debe ganar un hidrógeno porque la única forma de que aparezca él a partir de él es que gane pues un protón y se convierte en él por lo tanto jóvenes este producto no es una base la sustancia inicial si es una base su producto sería un conjugado la ecuación sería así si este es el conjugado este se ha originado a partir de él por la ganancia de un protón porque él está ganando el protón para convertirse en él significa hay jóvenes que si él está ganando el protón es la base y el producto no puede ser pues una base es un conjugado que sería el ácido por eso lo correcto es decir este ion hidrógeno fosfato es el ácido conjugado del primero es el ácido conjugado del primero no la base conjugada del primero como dice acá pues no por lo tanto la tercera afirmación sería incorrecto entonces lo correcto acá sería 1 y 2 porque está en función a la teoría aquí se ve la transferencia de protones protólisis se utilizan solventes diferentes al agua para definir al ácido y base aquí ya no hablamos de agua fíjense no se habla de agua por eso esta es una generalización de la teoría de Array y la teoría de Lewis es una generalización ya de todo generalización pues de la teoría de Arrhenius y la teoría de Broughton-Lowry porque la teoría de Lewis ya abarca todo no hay excepciones ahí solo que la explicación del comportamiento ácido base en la teoría de Lewis es más compleja por eso a nivel de examen de admisión no pregunta muchos detalles solamente la parte básica porque ya sería muy complejo bien entonces con ello concluimos la solución de los ejercicios sobre la base fuera de la teoría la próxima clase si más no me equivoco vamos a tratar jóvenes ya la parte práctica de la teoría de la teoría de la base vamos a medir la fuerza de un ácido y base ya con cantidades y ahí vamos a hablar del pH ¿no? del pH y eso ya va a requerir operaciones matemáticas exponenciales que tienen que ver jóvenes con el operador logaritmo se supone que para estas alturas ya ustedes en álgebra deben haber desarrollado la teoría aunque vamos a utilizar el logaritmo más sencillo que es el logaritmo de base 10 ¿no? o logaritmo decimal pero igual ya deben conocer eso bien vamos a finalizar jóvenes aquí indicándole la tarea de esta semana les voy a indicar los problemas que van a desarrollar de esta práctica dirigida van a ser los ejercicios 2 7 y 9 van a resolver como siempre en borrador y luego van a marcar recién sus respuestas en el intranet por si acaso ¿no? porque hay algunos que hacen al revés y tienen una nota baja en la en el intranet pero luego ya cuando lo resuelven y muestran sus cuadernos se puede subir su nota ¿no? pero ya no llegarían pues al máximo ¿no? que es la nota 20 entonces traten de hacerlo con ese primer en borrador y luego recién ingresen a intranet y marquen su respuesta listo muchachos aquí nos estaremos quedando entonces hasta la próxima Jesús ¿ya estás ahí? sí profe ya sí profe ya entonces entonces ahí nos vamos a